Se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente. Ay, Cecilia, tú ya te veo como rozagante. No, y estoy feliz porque me encanta el próximo invitado que tenemos, su música, y el tema que trae Osman, porque ¿tú crees que uno puede dejar de ser infiel? Lo que pasa es que como tú eres de Barquisimeto y este es de Valencia, entonces era como cerca. Yo para ir para Caracas tenía que pasar por Valencia. Entonces por ahí lo pude haber visto, en esta carretera. Y además iban a la misma playa. Ay, sí. Una playa azulita. Ay, yo me sé cuentos, señores y señores. Preséntalo tú. Luis Marcachazo. Luis Marcachazo. Se pone caliente, qué gusta tenerte. ¿Cuál era la playa azul? Bueno, concha le morrocó. Es una ambrana, es verdad. Cómo no. Ahí ya nos vimos tantas veces. Para Caracas, para tu casa, tantas veces. Tanto callo, tanto callo. Con el traje de baño azul, hoy está de modelo azul. Bienvenida a Se pone caliente, ¿cómo estás? Gracias, muchachos. Encantado de estar en su espacio. De verdad, muchísimas gracias por abrirme. Las puertas de traer mi música, que es a lo que vengo a hablarles. Claro. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Aquí se habla de todo. Luífer, además tú tuviste un momento importantísimo en Venezuela con una agrupación que era un dúo. Se llamaba Monte Carlo. Ya tienes tres años acá viviendo en los Estados Unidos y has dado una nueva versión de tu carrera haciendo una parada en este género, que es la música norteña, la música mexicana. Cuéntanos un poco cómo llegó esto a tu vida. ¿Cómo sucedió? Así es, bueno, comienzo por Monte Carlo, una gran experiencia. Fueron cinco años donde, gracias a Dios, afortunadamente, logramos tener un espacio dentro de Venezuela bien importante. Luego me vengo a los Estados Unidos y aquí recibí una recomendación. Yo venía cantando igual género urbano, pero aquí me conseguí con José Gregorio Quendo. Coincidimos en una fiesta y le mostré muy música y él me dijo, Luífer, ¿tú no has pensado cantar este género? Entonces me enseña el regional, me dijo, hay un artista que se llama Cristian Nodal. Y yo le digo, sí, claro, lo he escuchado. Entonces ahí como que empecé a interesarme y me dice, tú tienes como voz, tienes estampas. Tienes el corte. Quizás, y obviamente estás en un país donde hay muchísimo mexicano que quizás pueda funcionar. Y qué pasa, la gente de repente puede decir, pero eso es muy ajeno a ti y realmente no es ajeno a los venezolanos. Nosotros desde que estamos pequeños, tres, dos años, tres años y ya, a cualquier fiesta que uno va siempre hay un mariachi. Siempre, con 15 años le montan a la quinceañera el sombrero, siempre hay mariachi para los venezolanos. La música mexicana no es ajena. Y la música no es ajena a las nacionalidades, porque es multicultural. Totalmente. Además que la canto, bueno, con muchísimo respeto, estoy promocionando Mujeriego Fui. Vamos a poner el video de Mujeriego y tenemos también como un behind de todo. Y que ya tiene muchas visitas, visitas en YouTube y está súper pegado. Mujeriego Fui, te pasó, le pasó un amigo, cuéntanos esa historia. Mira, Mujeriego Fui es la historia de un amigo. Ya me dieron ganas de perrandear con esa música. Mujeriego Fui es la historia de un amigo, mentira. Es una canción inspirada, pues, tú sabes, historias que a uno le pasan. Se puede dejar de ser Mujeriego, se puede dejar de ser infiel. Claro, claro que se puede. Uno se transforma en un mejor hombre o una mejor mujer. Yo siempre digo que esa es la historia de un amigo, pero es mentira, es mi historia. O sea, ¿por qué negarlo? Porque ya está en rehabilitación. ¿Por qué negarlo? Y ahora que estamos hablando de poliamor, no hubiese dejado de ser Mujeriego. No, mentira, mentira, mentira. Siempre hay una mujer que obviamente que te cambia. Y yo creo que el tema de que el hombre sea Mujeriego, eso va simplemente en la madurez de la persona. O sea, eso, yo creo que no hay hombre que no haya tenido su juju por ahí siempre. Y eso es parte obviamente de la madurez del hombre. Ya bueno, ya después a esta edad y uno conoce quizás a la persona ya en el camino que te aleja de todos esos males que se te puedan pasar. Esas tentaciones. Esas tentaciones. Pero sí, Mujeriego es una historia basada en eso que yo creo que le pasa a muchísima gente. Y por eso quizás está teniendo bastante impacto. Un impacto bien significativo para mí que es mi segundo tema en este género. Te digo que no, fue mi primer promocional, ahora estoy haciendo Mujeriego Full. Y la idea obviamente es para mitad del año que viene voy a tener un disco completo con el favor de Dios y bueno, seguir trabajando en este género. Ahí hay imágenes, bueno, ahí estamos viendo parte de lo que se ofrece en tu videoclip. Y también por ahí teníamos unas imágenes del behind, de todo lo que ha involucrado. Esta nueva versión de tu carrera, cuando venimos a los Estados Unidos todos hemos tenido de alguna manera que reinventar un poco nuestros talentos y dedicarnos a entender también para dónde van, hacia dónde van. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué has valorado y qué sacrificio has tenido que hacer por tu carrera? Mira, para ser sincero, yo creo que bueno, nos ha pasado, no sé si a ti te pasó, pero hubo un momento donde yo pensé que no iba a cantar más. O sea, yo recién cuando llegué, llegué prácticamente en pandemia, no pude lograr los objetivos que necesitaba en ese momento, a lo que venía. Y sí, sí, sinceramente dije, yo creo que hasta aquí llegó mi carrera como cantante. Traté de dedicarme a otra cosa, obviamente me dediqué a otros trabajos acá, como todos sabemos, nos toca hacer de todo. Pero siempre yo creo que obviamente con el apoyo de tu familia y siempre hay un Dios que no te desampara. Y más cuando tú sabes, la gente podrá verme aquí y dirá, bueno, sí, este muchacho de repente está saliendo, pero tú sabes cuántos años tenemos trabajando y cuánto ha costado esto, cuánto trabajamos en Venezuela para lograr lo poco, lo mucho que obtuvimos, pero gracias a Dios, Dios te pone personas en tu camino puntuales que te dicen, sabes qué muchacho, tienes que continuar, tienes que continuar y no me arrepiento, actualmente vivo de la música, le doy gracias a Dios que estando en un país que no es el mío, puedo dedicar a mi música, puedo hacer promoción, puedo hacer música, canto, vengo a un show privado el día de ayer, hoy viernes estoy cantando en la ciudad de Orlando, aquí salgo volando para allá, estoy cantando en Dasilo Steakhouse, pues nada, estoy agradecido con el país, agradecido con cada una de esas personas, que esas personas, sabes quiénes son, que me han brindado el apoyo, que me han dado la mano y me han dicho, sabes qué, Luifer, tienes que seguir, esto es lo que, para esto, yo creo que este, todos tenemos que, obviamente, tener el propósito y no hay otro propósito en mi vida que no sea hacer música y llevar conexión de este tipo con la gente. Qué maravilla, bueno, Cecilia, cóchale. Mira, en tus espectáculos y en tu show disfrutamos, obviamente, de tus temas, pero escuchamos un Cristian Nodal que hay en tu show. Total, total, sí es un show bien variado, además que, obviamente, por lo versátil que es el público acá, estoy mezclando también música colombiana, popular colombiana, como Jesse Uribe, Jason Jiménez, porque se asemeja a nivel de ritmo, a nivel de sonido. A nivel de letras, porque la letra es bastante... Entonces, ahí mezclamos público venezolano, público colombiano, público mexicano. ¿Pienes a ir a California, por ejemplo, a llevar tu música? Estuve, estuve en un programa llamado Tengo Talento, Mucho Talento, donde está Ana Bárbara, Don Cheto, es un programa netamente mexicano, llegué a la semifinal, pero, con estos nuevos temas que estoy lanzando, sí voy a ir de promoción, que, obviamente, en ese momento fui al programa, como tal, a participar, eso fue el año... mentira, a principios de este año, pero, ahora sí voy a llevar mi música a promocionar, como se ve. ¡Qué bueno! Y así debe ser, no cantas un pedacito. Oye, me da mucha alegría, me da mucha alegría, me da mucha alegría. Yo quiero que me cante un pedacito, por favor. A ver, así, para ver, mujeriego, mujeriego, el tema, mujeriego. Para todos los hombres que han dejado de ser mujeriego. Para todos los hombres... bueno, está bien. Vamos a cantar un pedacito de Mujeriego Fui, dice así. Si una vez te hablaron de mí, que me vieron allá o aquí, yo me arrepiento, así viví, de falda en falda por ahí. Sé que te cuesta en mí creer, yo era un perro en el ayer, ya no me juzgues más, contigo quiero estar, si no mil pedas me voy a pegar. Sí, 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 mujeriego fui, son cosas del pasado, solo te quiero a ti a mi lado. Sí, 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 mujeriego fui, no le hagas más caso a la gente, yo soy un perro diferente, mujeriego fui. Pero perro al fin, no mentira, ya te creí. Perro al fin, pero no mujeriego. Ya, yo le creí, Osmán, gracias por haber estado con nosotros, un aplauso para ti, que sigan los éxitos. Amén, gracias. Gracias, Luifer, te deseo todo lo mejor, esta es tu casa, Se Pone Caliente, y ahí las redes sociales, arroba Luifer Cachazo, todas las plataformas digitales, gracias nuevamente por la oportunidad, saludos a Rock que está ahí arriba, hermano, siempre agradecido contigo. Así es, bueno, vamos a una pausa, ya venimos con más de Se Pone Caliente. No se muevan. ¿Qué me vieron, hay agua aquí? Yo me arrepiento, así viví, de falda en falda por ahí. Sé que te cuesta... Se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente. Florida Cars, el dealer que te financia y asegura calidad con cada entrega, Florida Cars ha hecho que más clientes satisfechos comiencen su nueva etapa en Estados Unidos, confiados en vehículos con 60 días de garantía, caucho y alfombrado completamente nuevo, y con solo el pasaporte y una cuenta de banco puedes comenzar a rodar. Conviértete en un cliente feliz. Florida Cars tiene amplia variedad para escoger, más de 8 años ofreciendo calidad y atención completamente garantizada si estás en Miami y si no estás también, porque te lo enviamos. La cosa en Miami es en Florida Cars. Esto se pone caliente. Se pone caliente.